¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezando con algunos de los cambios secretos que añadieron con la anterior actualización, la más reciente, la 1.20 Antes que nada, nerf eran el dinero que recibís en las cajas Igual no os habéis dado cuenta, pero hay cajas en las que no aparece nada de dinero Y resumiendo, han reducido las posibilidades de que obtengas dinero en las cajas Sigues pudiendo obtener, pero ahí está ese pequeño cambio que quizás afecte más a los solo players Luego, ahora también se pueden soltar armas, igual que se suelta dinero o munición Lo cual es perfecto, o sea, no sé cómo no lo habían añadido antes en anteriores temporadas Pero ahora por fin podéis soltar armas por si hay que compartirlas Luego también hay un nuevo ítem secreto, ya lo habréis escuchado por ahí Supongo la tarjeta roja Esta tarjeta aún no se puede utilizar con nada en el juego, por lo que sabemos Pero definitivamente tiene pinta de ser la primera pieza para empezar con el easter egg que se espera Y en brevas hablaremos sobre el nuevo mapa Me estoy preguntando que si supuestamente el nuevo mapa sale la próxima temporada O sea, este easter egg debería hacerse relativamente pronto No lo sé, supongo Y tengo una pequeña teoría que puede relacionar los bunkers y el cambio a la próxima temporada Pero lo dejaremos para ahora cuando hable del próximo mapa Luego, también se han encontrado, bueno, se ha fijado la gente En que los iconos de los vehículos son ahora más blancos y destacan un poco más que antes Pequeño detalle, pero ahí está ese otro cambio secreto También, han aumentado el tiempo que dura la torreta en 10 minutos Y el tiempo del dron de reconocimiento también dura algo más Ahora, también cambiaron el interfaz Supongo que ya lo habréis visto, no es que pase tan desapercibido Pero es algo que tampoco mencionaron Y también, han añadido balas de aliento de dragón Que son las que prenden fuego En la escopeta VO, o sea, VOC, ROC Así que si queréis usarlas, ahí están Se pueden obtener a través de la skin O también con un pequeño desafío dentro del juego Luego, recientemente, la última semana Supongo que se habréis fijado que ha habido bastantes problemas Con servidores, matchmaking, lobbies Lags y demás Activision por el momento comentó que lo había arreglado Y tal, y no lo había arreglado del todo Pero ahora ya debería estar arreglado Vale, mucho mejor que antes Hay ciertas horas al día en el que siempre va a ir un poco más lagueado Que en otras ocasiones Que suele ser por la noche, pero Por lo general, ahora ya está solucionado aquellos grandes problemas Que hubieron Luego, otras cosas que caben esperar esta temporada Y también cuando llegue la próxima temporada Que por cierto, será alrededor del 3 de junio Del 1 al 3 de junio Esperamos que comience Entonces, antes que nada El cambio del mapa Recientemente En una de las últimas actualizaciones Se encontró un archivo dentro del juego Dentro de la... Bueno, de una carpeta Llamada temporada 4 Vale Y nos muestra lo siguiente Que es un pequeño clip De apenas 13-14 segundos En los que se muestra Verdansk Desde la vista aérea del mapa Y como comienza a llenarse de puntos rojos Y poco a poco Va cambiando la vista A Orzikstan Solo tenemos este clip Igual no os puedo mostrar el clip Así que os he mostrado simplemente dos imágenes Porque es prácticamente lo que se ve Tendréis link al Reddit que lo mencioné igual Abajo en la descripción Y esto Básicamente nos da a entender Que se van a cargar Verdansk Ya sea con un ataque nuclear O con lo que sea Que parece que vayan a lanzar ahí Y pasaremos a Orzikstan Que para los que no lo sepáis Para los que quizás no hayáis jugado la campaña Es una de las localizaciones Que jugamos dentro de la campaña Es una localización más árida Más desértica Y bueno Si buscáis por internet O miráis la propia campaña Si es que no la habéis jugado Pero la tenéis por ahí Pues podréis ver más o menos Cómo será el área ¿Vale? Cómo será el mapa Y nos podemos hacer una idea ¿Vale? Vendrá a ser más árida Más desértica Como os digo Y no voy a teorizar mucho más Salvo esto Y es que si vamos a cambiar de mapa Para la próxima temporada Y no queda mucho Queda apenas un mes Creo que el easter egg Que sea que se haga Con los teléfonos Y los ordenadores Y los bunkers Y esa tarjeta Debería ser resuelto Antes de que termine Esta temporada Antes de que cambemos de mapa Antes de que se destruya Verdansk Porque si no ¿Qué onda con los bunkers? Entonces Lo veo muy interesante Y creo que también Tendría sentido Que durase poco Esta especie de evento De los bunkers Porque desde los archivos Del juego O sea Desde la misma web De Call of Duty Si entras en los bunkers No te muestran las estadísticas Pero bueno Hay una forma En la que básicamente Entrando en las herramientas De desarrollador De la web Puedes borrar una palabra Que es lo que oculta Esos stats Y puedes ver los stats Y nos muestra Que en los bunkers Hay el mejor loot del juego O sea Si el loot del juego Es de 1 lo peor Y 5 lo mejor El loot de los bunkers Es nivel 6 O sea Sobrepasa la barra Lo podéis ver en la web Como os digo Hice un vídeo sobre ello Así que Básicamente estaría chetado Poder entrar en los bunkers Y si fuese durante toda la temporada Pues podría ser un problema Pero Que lo hagan a final de temporada No me parece tanta locura Que haya esta especie De evento locura Que anime las cosas Y prepare las cosas Para la próxima temporada Y nos despedamos De Verdansk Que parece que se irá A la verdad Así que Bueno Esa es mi teoría Y bueno Como os digo Trato hacer que sea lógico ¿Vale? Pues el tiempo Lo que va a ocurrir Con Verdansk Creo que tiene sentido Pero aún así es una teoría ¿Vale? Ya me diréis que opináis Abajo en los comentarios Eso sí Lo del mapa se ha visto En los archivos del juego Así que Esperamos que la próxima temporada Y así por fin Cambiemos de mapa Luego Por otra parte También han hablado Recientemente Sobre tarjetas De armas maestro ¿Vale? En las que están trabajando No nos han dicho Cuando van a llegar ¿Vale? Pero estas para los que Jugasteis a Modern Warfare En plan el original ¿Vale? O lo recordéis O quizás no lo jugasteis Si no lo sabéis Pues hay unas tarjetas Bueno unos títulos ¿Vale? Que muestran Que has llegado a maestría Con un arma Estas no están actualmente En este Modern Warfare Estaban en los originales Los de hace años ¿Vale? Y básicamente mostraba El nombre del arma Por ejemplo P90 Si habías mejorado Al máximo la P90 Con un título bastante guapo De hecho eran de mis favoritos Esos títulos Así que parece que Vendrán eventualmente También a este Modern Warfare Luego Por otra parte Se han filtrado también Montones de skins De oro Para todos los vehículos Estaréis viendo algunas De fondo en pantalla Bastante guapas No sabemos cómo se obtendrán O sea No sabemos si habrá Desafío de maestría Con vehículos Para obtenerlas Estaría interesante Algún tipo de desafío Porque si no No sé cómo se obtendrán No creo que las pongan A través de un pase Las doradas estas Pero Tiene buena pinta Que es tan interesante Que también se vengan Porque estos están Los archivos del juego También se han encontrado Skins cosméticas Es decir No doradas Que no parecen estar Relacionadas con desafíos Sino más Con la tienda de cosméticos Por ejemplo Este camión rosa Que veis aquí Os pinta bastante Que se obtendrá A través de la tienda Pero bueno Eso de nuevo es teoría El que se obtendrá A través de la tienda Pero si se han encontrado Los archivos del juego Luego Recientemente también Se filtraron montones De modos de juego Para Battle Royale Principalmente Los voy a mencionar rápidamente Del 1 al 13 Que hay Vale Están en inglés Pero ya os haréis una idea De que tratarán Tenemos Classic Bear Es decir Classic Battle Royale También tenemos More Gulag More Problems Es decir Más Gulag Más problemas Tengo la sensación De que será como Un Gulag Con más vidas Es decir Que como que habrá Más posibilidades De regresar a la partida A menos que sea Solo Gulag Estaría interesante también Pero creo que sería Muy corto No lo sé Ya veremos Luego también hay un modo Llamado B-Y-O-L No me preguntéis Que puede significar eso Tenemos un modo Llamado Non-Stop Sin parar Tenemos Pew Pews Tenemos Run Like Hell O Corre como el Infierno Tenemos Bottom Line Realism Que supongo que será Realista Y supongo que será Similar a los modos Realistas de Modern Warfare Es decir Que te mueres antes Y eso Pero supongo que Más enfocado Al Warzone En este caso También tenemos Infinite Gulag Es decir Gulag infinito Tenemos luego Most Wanted O más buscado No sabemos si será Algo similar A lo del contrato Pero con algún otro Tipo de mecánica Para decidir Quien es el más buscado Igual el que más bajas Tenga o algo así Tenemos One Shot Tenemos otro modo llamado Stimulus Y finalmente Inflation Redeployment Como os digo Muchos de estos Solo se puede teorizar De lo que pueden tratar Son muchos como para teorizar Sobre cada uno Así que ya me diréis Que opináis abajo En los comentarios Espero que sepáis Que eso también Se ha filtrado por ahí Y se espera que lleguen A Warzone En particular También recientemente Hubo una pequeña update Que arregló Algunos problemas Por ejemplo Para empezar Arregló un problema Con los Gunsmith Customs Las personalizaciones Del armero También quitaron El contrato De más buscado De Warzone Para añadir Los contratos De búsqueda O sea De búsqueda De vuelta No sabemos exactamente Por qué Pero lo han hecho Igual hay alguna cosilla Que tienen que ajustar También ajustaron El tiempo de 10 A 15 segundos En las Crank Gunfight De 3 contra 3 También ajustaron El tiempo En infectado Ajustaron El tiempo De empezar La partida En infectado Para que los jugadores Puedan unirse Antes de que El contador De infectado Termine Y también arreglaron Un bug En el que los jugadores Se podían quedar Atascados Durante Bueno Mientras que Acababan Una partida De Battle Royale Esos son algunos De los cambios Más recientes También Recientemente Añadieron Recompensas Para Twitch Disponibles Hasta el próximo Miércoles Si no me equivoco Así que Esta semana O sea Antes del próximo Miércoles Voy a hacer Uno o quizás Dos directos De Warzone Al menos En mi canal De Twitch Tenéis link Abajo en la descripción Si queréis Seguirme Os confirmaré Las horas En mis redes sociales Y si me seguís A ellas Seréis notificados Y serán al menos De unas Dos o tres horas Cada uno Para que tengáis Tiempo de sacaros Las recompensas Conmigo Si es que queréis Para sacar las Solo tenéis que Ver un directo Durante una hora Para obtener Este título Luego ver un directo Durante dos horas Para obtener el emblema Y ver un directo Durante tres horas Para obtener El reloj Crimson Standard Que está bastante guapo La verdad Como os digo Estaré haciendo Al menos dos Al menos dos directos De dos o tres horas Cada uno En mi canal de Twitch Antes del miércoles Que es cuando termina esto Así que Síguime ahí Si no lo hacéis Y aún no he hecho Directos ahí de Warzone Suelo hacer los de Destiny Pero como os dije Iban a haber eventualmente Me parece que ahora Mejor que nunca Porque eso termina El 6 de mayo Como os digo Así que ya sabéis Ahí estamos Luego por otra parte Han actualizado también El calendario Aquí vemos Varias actualizaciones Del juego Tenemos el contrato De más buscado Que han retirado También Bueno Esto La parte de arriba Es lo que ya está disponible Todo esto Ya está disponible De la parte de la izquierda Y luego a la derecha Es lo que está por venir Que es el fin de semana De doble experiencia También doble experiencia Para armas Que es de el 1 de mayo Al 4 de mayo Es decir Este fin de semana Y también por cierto Hay Double Tier XP Weekend Es decir Para el pase Luego también tenemos Los próximos modos Que llegarán la próxima semana Que son Gunfight Knives Only Es decir Que tiroteo Pero solo con cuchillos Tiene gracia Que lo llamen Tiroteo con cuchillos Luego también tiene Demolición Que por fin regresa O sea Por lo que tengo entendido Ni siquiera llegó la temporada anterior Que se esperaba que llegase Y por fin regrese Será de mis modos favoritos En el Modern Warfare original Cuando jugaba Cuando era un crío Básicamente Así que me alegro de que vuelva Tengo ganas de volver a jugar Y también Gun Game Reloaded No sabemos que será exactamente O sea Obviamente Juego de armas Pero con algún tipo de cambio Ya veremos Supongo que habrá un pequeño cambio En la mecánica Igual lo hace más activo Más interesante Luego también Ah Oh si Esto son solo un par de noticias En cuanto a Call of Duty 2020 Vale Ya terminando con las De Modern Warfare Y eso Solo os comento que ya Se supone Que será revelado Este mismo mes de mayo Vale Y saldremos de tantos rumores Y filtraciones Que han habido Se supone que se llamará Vietnam Vale Ya os dije que suponíamos Que se llamará Call of Duty Vietnam Por lo que nos dijo Jason Schreyer También está preparado Para ser lanzado Este otoño Aunque teniendo en cuenta La situación actual Podría variar Vale Eso es lo que esperamos Pero en principio No va a variar Vale Por lo que han dicho También estará Aligado A las series de Black Ops De algún modo Vale No sabemos Como exactamente Pero basándonos en el lore Esperamos que tome lugar Entre los dos o tres años En los que no supimos Nada de James Good En los que supuestamente Estuvo en Vietnam Y también Treyarch Ha dicho que Bueno Básicamente tomó el desarrollo Vale Así que podemos esperar Que Treyarch Se le ocurre Como suele hacer Y bueno Esos son solo Algunas noticias Vale Básicamente Estad preparados Para que este mes Que hayan buenas noticias De COD 2020 Que también voy a cubrir Para vosotros Y bueno Con eso Vamos a terminar Las noticias Que es que han sido Un montón Vale Decidme abajo Que pensáis sobre ellas Obviamente Continuaré cubriéndolas Todas y cada una de ellas Sobre todo las más importantes Vale Así que seguidme Si aún no lo hacéis Vale Ya sabéis que suelo subir Más Destiny Pero igual voy a cubrir Lo más importante De COD No os lo vais a perder Así que Podéis estar seguros De que aquí No os perderéis nada Puede que pronto Veáis aún más partidas Como las que os subió O sea El primer vídeo De Warzone Que os subí Fue mi victoria Con un suscriptor Que me encontré Justo de las primeras partidas En fin Puede que veáis Algún otro vídeo De esos O mejores momentos Cuando haga directos En Twitch Y eso ya Ya iréis viendo Otro tipo de contenido Además de noticias Pero por noticias Sabéis que os tengo cubiertos Dicho eso Espero que os haya gustado El vídeo Espero que tengáis Un muy buen día Decidle a vuestra madre Que queréis Bendiciones Suscribíos Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós